Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amente presenta El Santo del Día San León Magno Papa y Doctor de la Iglesia Reconoce oh cristiano tu dignidad El Hijo de Dios se vino del cielo por salvar tu alma Nació en la ciudad de Toscana, Italia, en el siglo IV Recibió una esmerada educación Estudió teología Y con el tiempo llegó a ser secretario del Papa San Celestino Y de Sixto III Fue nombrado sumo pontífice en el año 440 Desde el inicio de su pontificado, demostró sus grandes cualidades Predicaba al pueblo con gran sabiduría Su inmensa confianza en Dios lo hizo salir triunfante de grandes peligros Legado Defendió la fe y la doctrina de la Iglesia con dedicación y esmero Tuvo que luchar fuertemente contra dos clases de enemigos Los externos que querían invadir y destruir a Roma Y los internos que trataban de engañar a los católicos con errores y herejías Tomó medidas para evitar la dilapidación de los bienes de la Iglesia O su empleo en fines extraños al culto divino Consagró a 185 obispos Para las regiones de Italia directamente dependientes de la sede romana Restauró y reconstruyó totalmente las Basílicas de Letrán De San Pedro De San Pablo Y luego las diversas iglesias destruidas Durante el saqueo de vándalos en Roma Año 455 Murió el 10 de noviembre del año 461 Enseñanzas para la vida Primera Defender la fe De la fe solo quedará lo que se defienda Vivimos tiempos difíciles Pero son oportunidades para ser evangelizadores y sembrar esperanza Segunda La vigilancia San León defendió la Iglesia de enemigos internos y externos Nosotros también estamos llamados a defender la fe de los peligros del mundo Pero también de nuestras propias flaquezas y errores Oración del Misionero Oh Dios Que has glorificado a tu Iglesia a través de los tiempos Concédenos la gracia de defender y proclamar tus enseñanzas hoy Permítenos que movidos por la gracia del amor y el servicio Demos ejemplo de vida en nuestros hermanos Enciende de fuerza y dinamismo nuestros corazones Que la acción poderosa de tu Espíritu Sea el sello inherente del buen obrar Ayúdanos a contagiar al mundo entero de alegría Y la esperanza que solo viene de ti Danos el discernimiento para tomar las decisiones correctas Protégenos de todo mal Y bendícenos Amén Dale click en me gusta Suscríbete si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos Disciplinar Liden 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 Liden